Deja tu like y Fortnite Android te funcionara en tu dispositivo de esta forma Asi que choque tu, dejo mi like ahora mismo Chicos, antes de empezar les quiero decirte que se estan sorteando varias tarjetas de Google Play Lo unico que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y si quieren tener muchisimas mas posibilidades de ganar estas tarjetas lo unico que tienen que hacer es comentar el hashtag que digo en los videos Ya sea al final, al inicio o al intermedio yo voy a saber quienes son los que estan comentando este hashtag Y asi todos ustedes van a tener muchisimas mas posibilidades de ganar En los videos del fin de semana voy a estar publicando al ganador de esa semana Asi que mucha suerte Y vamos a ver que es un nuevo video El dia de hoy la verdad es que les traigo algo bastante pero bastante importante Yo creo que una de las series favoritas de este canal, creo que hay como dos La de revisa mi dispositivo, la de ya funciona Y no me recuerdo cual otra seccion es la que a ustedes les encanta Pero esta es una de las secciones en las cuales si ustedes no están informados o son nuevos en este canal Es simplemente que ustedes vienen a la parte de la seccion de los comentarios con el hashtag Revisa seguido de su dispositivo Por ejemplo, tu eres de Mexico y quieres que revise tu Xiaomi Mi 8 no se que Entonces simplemente vas a la seccion de los comentarios y comentas hashtag Revisa mi Xiaomi Mi 8 Lite XP no se cual es tu dispositivo Y yo en proximos videos voy a estar revisando estos terminales Ojo, es demasiado importante el hashtag Porque de esa manera es que yo busco los comentarios para poder revisar estos dispositivos Si ustedes no los comentan, no comentan el hashtag Pues van a tener ese pequeño problema de que jamas pueda encontrar yo su comentario Asi que todo esto y muchisimo mas vamos a ver en este video Ya saben de que esta seccion es donde yo les digo si si posiblemente O si no van a jugar en algun determinado momento E igualmente les muestro algunos dispositivos que ustedes me comentan si ya funciona Y yo se los muestro tal cual como funciona el juego Asi que antes de empezar les quiero decir de que si ustedes no se quieren ver Ninguna actualizacion, ninguna informacion, ninguna filtracion Y absolutamente nada, pero nada con respecto a Fortnite Mobile Fortnite Android o Fortnite en general Lo unico que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita Dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un proximo video Lo unico que tienen que hacer es comentar hashtag y escuchenlo bien Hashtag yo Y asi en un proximo video se estaran llevando Un saludo Bien por aca nos dice COD15004 Hashtag revisa el Galaxy J7 Neo Y asi nosotros les vamos a ver por la parte de la pantalla Este dispositivo cuenta con alrededor de un precio de 140 dolares a 180 dolares Dependiendo donde lo busquemos Este terminal cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas 720 x 1280 pixeles Un procesador de octa core de 1.6 giga hercios y 2 gigas de ram Igualmente cuenta con un sistema operativo android 7.0 La verdad es de que como yo siempre se los he dicho Samsung no es una mala opcion En lo absoluto la verdad Pero Samsung tiene algo de que tu pagas demasiado por marca Y no por caracteristicas Por lo cual yo te puedo decir Este dispositivo la verdad Es que por esos 170, 140 dolares Tu puedes ahorrar unos 150 dolares mas Y comprarte un terminal de 6 gigas de ram De 4 gigas de ram Por lo cual te puedo decir Este dispositivo esta un poquito dificil que sea agregado Pero, pero, pero Aca viene una como ok Esta bien De que este terminal posiblemente pueda funcionar el APK Mod Posiblemente No lo estoy confirmando Que por cierto El APK Mod ya viene en los proximos dias Por aca nos dice Jaime Marvel Hashtag Revisa Mi Samsung Galaxy S5 Y nos da unas especificaciones que tenemos aca Que nos dice 2 gigas de ram 15 de almacenamiento Y 4 gigas ocupadas Basicamente este dispositivo Gigas carnalito Se escribe con G Eso Hay un error de ortografia Que cualquiera lo comente Basicamente Este terminal cuenta con una pantalla De 5.1 pulgadas Es 1080 x 1920 Pixeles La verdad es que muy buena pantalla La resolucion Un procesador Snapdragon 801 de 2.5 giga hercios Gama media premium 2 gigas de ram Y 16 de almacenamiento Igualmente cuenta con una version de android 4.4.2 Lo cual yo te tengo que decir Carnalito Tu dispositivo Esta bien Pero la verdad Es que ese sistema operativo No ayuda En lo absoluto No ayuda En mayor cosa Por lo cual Yo te tengo que decir De que este dispositivo Lamentablemente No creo que sea agregado Por la version de android Si tu puedes forzar A que tu dispositivo Se actualice A una version Minimo 6.0 de android Considera de que tu terminal Puede llegar a ser agregado En algún momento Por lo que nos dice Christian X de Arias Hashtag Revisa El Huawei Mate 20 Lite Y si nosotros Nos vamos por la parte De la pantalla Que por cierto Este es el terminal Que tengo yo chicos Si ustedes no lo sabían Este es el nuevo Que tengo Básicamente Este dispositivo Cuenta con una pantalla De 6.3 pulgadas Muy buena pantalla 1080 x 2340 píxeles Tiene un Kirin 710 De 2.2 GHz Gama alta 4 GB de RAM 64 de almacenamiento Y una version de android 8.1 Actualizable A 9.0 Si no estoy mal Cuenta con alrededor De un precio De alrededor De unos 280 290 dólares La verdad Es que está Bastante Pero bastante Genial Y yo La verdad Es que no te quiero Decir mayor cosa Simplemente Así Es como funciona Fortnite Para Android En este terminal Lamento informarte De que va Un poquito Lagueado Eso te lo digo Yo Desde ya Pero la verdad Es que es Totalmente Funcional El A Depende De dos cosas Por la conexión De tu internet O simplemente Porque Y escúchalo bien Es que ya tienes Demasiados archivos En ese terminal Por lo cual Yo te tengo Que comentar Simplemente No lo formatees Pero trato De limpiarle Algún Con algún Archivo Con alguna Aplicación De limpiar Terminales Por acá Por acá Nos dice El Android Genial Hashtag Revisas Samsung Galaxy A50 O Samsung A50 Como le quieran decir La verdad Es que este teléfono Me encanta Me parece muy bonito A pesar de que Su diseño de atrás Se me hace muy Como que Feo En lo absoluto Pero Este dispositivo Cuenta con un precio De alrededor De 320 dólares Está bien Ahí se los dejo A ustedes Cuenta con una pantalla De 6.4 pulgadas 1080 x 1240 píxeles Igual que el anterior Este Cuenta con un procesador Exynos 9610 De 2.3 gigas Hercios 4 y 6 gigas De RAM Están esas dos variantes A él igualmente Tiene 64 gigas De almacenamiento Y cuenta con una versión De Android 9.0 La verdad Es que este terminal Yo en lo concreto Te voy a decir De que si Pruebes con las APKs hackeadas Pero 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 carnalito Tranquilo ¿Por qué? Porque con las APKs hackeadas Te puede funcionar Pero así Es como corre Este juego En este terminal La verdad Es que va fenomenal Va genial En lo absoluto Y yo simplemente Te tengo que decir Carnalito La verdad es de que Que bien que funcione En tu dispositivo APK mod O APK oficial Cualquiera de las dos Por acá nos dice Marco Nova Hashtag Revisa Mi ZTE V6 plus Y si nosotros Nos vamos por la parte De la pantalla Vamos a poder ver Este dispositivo El cual cuenta Con una pantalla De 5 pulgadas 720 x 1280 píxeles La verdad es que No está tan bien Estas Píxeles Pulgadas La resolución De la pantalla Está Tiene un procesador MediaTek MT635P Es de 1.3 giga Hercios 2 gigas de RAM Y una versión De Android 6.0 No me gusta Dar estas noticias Simplemente yo En lo personal Te lo voy a decir Claro Mejor Empieza A revisar El proyecto Fortnite Android Fan Game O Fortnite Android Line Porque la verdad Es de que Este terminal Creo que se queda Bastante cortito Por acá nos dice Abel Camacho Hashtag Revisa Mi Xiaomi Mi A2 Y si nosotros Nos vamos por la parte De la pantalla La verdad es que Este terminal Yo ya se los había dicho Hace bastante tiempo De que me gustaría Comprarlo Adquirirlo Pero lamentablemente No me llegan Estos pedidos Hasta mi país Por lo cual Yo simplemente Les tengo que decir Este terminal La verdad es que Esta bastante genial Yo se los pongo Tal cual claro Sobre la mesa Este dispositivo Va a funcionar Si o si Tiene un precio De alrededor De 181 dólares Cuenta con una pantalla De 5.99 pulgadas En 1080 x 2160 píxeles E igualmente Tiene un Snapdragon 660 De 2.2 gigahercios Gama media premium Igualmente cuenta Con su variante De 6 y 4 gigas De ram 32, 64 y 128 De almacenamiento Y una versión De android 8.1 Por lo cual Yo simplemente Te tengo que decir Carnalito Tu dispositivo Es un si o si De que va a funcionar En algún determinado momento Ojo 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 No te voy a decir Cuando porque Esto es penalizado Por Epic Games Pero la verdad De que este terminal Creo yo Que pueda llegar pronto Igualmente chicos Si ustedes quieren Un sorteo De este dispositivo Pues lo puedo considerar Para agosto Septiembre Octubre Por ahí se lo dejo Hashtag Yo Xiaomi Hashtag Yo Xiaomi Si quieren ese sorteo Bien por acá nos dice Miguel Chavijo Hashtag Revisa mi Xiaomi Redmi Note 6 Pro Y si nosotros nos vamos Por la parte de la pantalla Vamos a poder ver De que este dispositivo Cuenta con un precio Alrededor de 215 a 230 dólares Y cuenta con una pantalla De 6.26 pulgadas 1080 x 2280 píxeles Un procesador Snapdragon 636 De 1.8 Gama media No es gama media premium Es simplemente Gama media 3 y 4 GB de RAM 32 y 64 de almacenamiento Y una versión de Android 8.1 La verdad es que este terminal Tiene lo mejorable La RAM Simplemente La RAM Perdón El procesador Simplemente Por lo cual Yo te tengo que decir Tu terminal La verdad es que con las APKs Saqueadas Considero de que va Bastante genial Por acá nos dice Tiger YouTube Hashtag Revisa El A10 Por favor Siempre te lo pido Lamentablemente Carnalitos Son demasiados dispositivos Los cuales no puedo revisar En un día Pero este teléfono Cuenta con alrededor De un precio De unos 140 130 dólares Bastante económico La verdad Pero Pero sus especificaciones No son las Gama alta Tiene una pantalla De 6.2 pulgadas Bastante bien la pantalla Pero es 720 x 1520 píxeles No es tan buena La pantalla Tiene un procesador Exynos 7884 De 1.6 GHz 2 GB de RAM Tiene un almacenamiento De 32 GB Y una versión De Android 9.0 La verdad De que Este procesador Esta bastante bajo La RAM También Yo ya he grabado Un video Donde les digo Los requisitos Mínimos De este juego Pero 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 La verdad De que Yo les tengo Que decir Cosas geniales Creo Yo de que Este teléfono A pesar de que Tiene requisitos Un poquito bajos Así Es como funciona ¿Funciona bien? Si No Funciona más o menos Yo no les voy a dar De Así chicos Funciona 1080 x 1420 FPS No Si va bastante Pero bastante Lagueado Pero la verdad Lo genial Es de que lo corre Así que Yo que tu Te tengo que decir Descarga El APK Mod Que por cierto Ya en los próximos días Lo voy a traer La versión actualizada Ahora Acá nos dice Sebu Ben Okua Hashtag Revisa El Xiaomi Redmi X4 Y si nosotros Nos vamos por la parte De la pantalla Vamos a poder ver De que Este dispositivo Cuenta con una pantalla De 5 pulgadas De 720 x 1280 píxeles Ah Estándar la pantalla Un Snapdragon 435 1.4 GHz Gama baja 2 y 3 GB de RAM Y una versión De Android 6.1 Yo simplemente Te tengo que decir La verdad es que Carnalito Este terminal Lo puedes vender Y te puedes comprar Uno Un poquito mejorcito La verdad es que Este teléfono No lo creo Tiene especificaciones Muy Muy totalmente X Por acá nos dice Brandon Solares Hashtag Revisa El A5 2017 Y si nosotros Nos vamos por la parte De la pantalla Vamos a poder observar De que Este terminal Cuenta con una pantalla De 5.2 pulgadas Es 1080 Por 1920 Píxeles Un procesador Exynos 7880 Octa-Core De 1.9 GHz 3 GB de RAM Y una versión De Android 6.1 La verdad es que Este teléfono Tiene alrededor De un precio De 170 dólares Ya se los he dicho Anteriormente Samsung Te paga Bastante marca Por lo cual Yo te tengo que decir La verdad es que Este terminal Puede ser que si Puede ser que no No te lo puedo decir Tal cual claro Porque no estoy Tan seguro Porque por ahí Viene una nueva Contratación Con Epic Games Slash Samsung Por acá nos dice Mojicar Hashtag Revisa Mi Huawei Mate 9 Lite Y si nosotros Nos vamos por la Pantalla Este teléfono También yo lo tuve Y tiene una pantalla De 5.2 pulgadas Es 1080 x 1920 Píxeles Un procesador Kirin 655 De 2.1 GHz Gama media Alta Premium No es alta Pero tampoco es media Normal Así que Está bien Este procesador Tiene 3 y 4 GB de RAM Y una versión De Android 6.1 Lamentablemente La versión de Android Si se quedó Bastante Pero bastante Atrasada Por lo cual Yo te tengo Que decir Este dispositivo La verdad Es de que Si lo puedes Forzar A que se actualice A una versión De Android 7 8.0 Pues yo Creo que Si podría Funcionar Con el APK Mod Por acá Por acá Nos dice Feloman Hashtag Revisa Mi LG K30 Y si nosotros Nos vamos Por la pantalla Vamos a poder Observar De que Este dispositivo Cuenta con Una pantalla De 5.3 720 x 1980 Píxeles Un procesador De octa Core De 1.4 GHz 2 GB De RAM Y una versión De Android 7.1 La verdad De que Está bastante Genial La versión De Android Pero Los requisitos De más Están bastante Bajos Por lo cual Yo te digo Por favor Busca Un terminal Nuevo Y ya por último Nos dice Hashtag Revisa Oye En Redmi 5 Plus Y si nosotros Nos vamos Por la parte De la pantalla Vamos a poder Observar De que Este terminal Cuenta con Una pantalla De 5.99 Pulgadas Es 1080 x 2160 Píxeles Tiene Un procesador Snapdragon 625 De 2 GHz 3 y 4 GB De RAM Y una versión De Android 7.1 2 La verdad Es que este terminal Yo te digo A las APKs Mod Te pueden funcionar Bastante Pero bastante Genial Ya saben chicos Estos son Los dispositivos Los cuales Pueden funcionar Y los cuales No pueden funcionar Igualmente Espero les haya gustado Que haya Buscado Estos terminales Los cuales Ya funcionan En la actualidad Chicos Ya saben Que si quieren Que revisen Su dispositivo Hashtag Revisa Y su dispositivo En la sección De los comentarios Y si ustedes Llegaron a esta parte Del video Quiero que me comenten Hashtag Yo mi terminal Así Hashtag Yo mi terminal Y yo voy a saber Quienes son los suscriptores Fieles Que se quedan Hasta el final De los videos Ahora bien Dejan a mi tu Por la parte De la sección De los comentarios Que dispositivo Quieres que revise Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.